Finalizaron en la ciudad surcoreana de Pyeongchang los Juegos Olímpicos de Invierno, que además de dejar impresionantes imágenes, generaron también movimientos políticos importantes. Para ampliar esta información nos acompaña en el set de France 24, nuestro periodista Juan Bupiales. Juan, comencemos con un resumen del tema deportivo. ¿Qué pasó? Hubo cuatro medallas de oro en disputa. Cuatro medallas de oro en disputa que se las repartieron entre Alemania y Noruega que peleaban en esta última jornada. Vamos a comenzar por el Boislec a cuatro. Es un deporte en donde el vencedor fue Alemania, que no solo se llevó el oro, sino que también la plata del oro. La apreciadora se la llevaron con un tiempo de 3 minutos, 15 segundos y 85 segundos. La plata para el segundo cuarteto alemán fue con un tiempo de 3 minutos y 16 segundos, que les permitió ganar al equipo surcoreano, al equipo anfitrión, que se quedó con el bronce. Recordar este deporte que se hizo mundialmente famoso con esa película que recreó la historia de los amaiquinos, que en los Juegos de Calgary de 1988 participaron en este deporte del Boislec. Pasamos ahora al curling, en donde en la final femenina Suecia se impuso a Corea del Sur por 8 a 3. Terminó así el sueño para el equipo anfitrión que buscaba un oro histórico en este deporte, pero se enfrentaron a las grandes favoritas a Suecia, que en los últimos cuatro Juegos han ganado tres oros olímpicos. Meritorio esa plata para Corea del Sur, ya que solamente antes China había conseguido una medalla olímpica para un país asiático en el Curren Mágenes, de la celebración del equipo sueco que domina también en la categoría masculina. Pasamos al hockey, en donde Rusia le ganó en el alargue, en la prórroga a Alemania por 4 a 3, a la sorprendente Alemania. Y es que el equipo alemán llegó por primera vez a una final olímpica, pero se enfrentó a un equipo que cuenta junto con Estados Unidos con la liga más importante de hockey. Los jugadores rusos que compiten como atletas olímpicos rusos, vemos ahí cómo cantaron el himno de Rusia, algo que está prohibido. Terminamos con la noruega Marit Borjen, que se consagró como la atleta con más, como la persona con más medallas en unos Juegos Olímpicos en la historia. Consiguió el oro en el esquí de 30 kilómetros con salida en masa, tiene 37 años y tiene 8 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Impresionante la gesta de la deportista noruega. Impresionante Juan, y pasemos ahora a hablar del medallero. Noruega definitivamente fue el vencedor de estos Juegos. Precisamente esta última medalla de Marit fue la que permitió a Noruega imponerse a Alemania, que llegó a tener por algunos momentos en este día el primer lugar en el medallero olímpico. Veamos. A Noruega se quedó en el primer lugar con 39 medallas, además rompieron el récord de más medallas olímpicas. El récord lo tenía Estados Unidos con 37 presidas. Finalmente Noruega se quedó con un total de 39 medallas, 14 de ellas de oro, la última, como decíamos, de Borgen en el esquí. Alemania terminó segunda, muy meritoria la participación de Alemania y muy meritoria la participación de Noruega, que cuenta, por ejemplo, con la mitad de la delegación que envió un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que terminó en el cuarto lugar. Ningún equipo latinoamericano del Caribe consiguió una medalla en estos Juegos Olímpicos. Es muy difícil, dadas las condiciones climáticas que tenemos en esta región. 10 países había de la región en estos Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Pero, Juan, además de toda esta medallería, todo este certamen deportivo, la parte política también fue muy importante en estos Juegos Olímpicos. Y la atención estuvo principalmente sobre Ivanka Trump y un alto funcionario de Corea del Norte. Ahora mismo transcurre la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de Pyeongchang, pero mucha parte de la atención está en el palco. ¿Por qué? Porque allí se encuentra Ivanka Trump, que es la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es además su consejera. Y atrás de ella, como vamos a ver en estas siguientes imágenes, se encuentra ese hombre del gorro, que es el general Kim Jong-chul, que es también el vicepresidente del Partido Comunista de Corea del Norte. Se repite así la imagen que vimos en la ceremonia inaugural, en donde teníamos a la hermana de Kim Jong-un y al vicepresidente Mike Pence. Como vemos ahí, es un trato frío. No intercambiaron saludo. No está previsto ningún encuentro entre ellos dos. Parece que hay una voluntad por parte de Corea del Norte por reunirse con Estados Unidos, pero no. Esa es la postura de Washington, que recordemos que hace poco aprobó el mayor paquete de sanciones contra Corea del Norte. De hecho, el discurso de Ivanka Trump en estos días que lleva en Corea del Norte ha sido en contra de Corea del Norte, en estos días que lleva en Corea del Sur. En Corea del Sur, por cierto, hubo una protesta rechazando la visita de este alto funcionario norcoreano, a quien se acusa de estar detrás del hundimiento en 2010 de un barco militar surcoreano que terminó cobrándose la vida de 46 personas. Algunas personas de la oposición surcoreana lo señalan como un criminal de guerra.